Dicen que fue al matrimonio, solicito señorita, que no haya tenido novio, prefiero que sea bonita Lo importante es que ella sea, muy noble de sentimientos, con una buena finquita y pa' que viva amor bien bueno Si acaso tiene un carrito, seguro le gusta más, y como buen maridito no la dejaré jamás Si acaso tiene un carrito, seguro le gusta más, y como buen maridito no la dejaré jamás Si alguna está interesada, de que sea yo su esposo Debe de venir corriendo, si quiere vivir sabroso, lo importante es que ella pase De diez millones y medio, si acaso pasa no le hace, eso si tiene remedio Si acaso tiene un carrito, seguro le gusta más, y como buen maridito no la dejaré jamás Si acaso tiene un carrito, seguro le gusta más, y como buen maridito no la dejaré jamás Si alguna está interesada, de que sea yo su esposo, debe de venir corriendo Si quiere vivir sabroso, si quiere vivir sabroso, lo importante es que ella sea Muy noble de sentimientos, con una buena finquita y pa' que viva amor bien bueno Si acaso tiene un carrito, seguro le gusta más, y como buen maridito no la dejaré jamás Si acaso tiene un carrito, seguro le gusta más, y como buen maridito no la dejaré jamás